¡Vamos, amigos! ¡No olviden, mis estimados amigos! Entusiasmo y alegría que coge cada ejercicio se le ha realizado en nuevos resultados para su salud. ¡A su salud y su físico! ¡Viva! Vamos a empezar con nuestro primer ejercicio de calentamiento. ¡Imitación de marcha, elevación, rodillas al frente y balanceando bien esos brazos! ¡Escuchemos, chemos, chemos, chemos! ¡Chemos, chemos, 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 chemos! ¡Vamos, chemos, chemos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!